Bienvenidos sean todos a este, su podcast Didaje Cristiana. Así que siéntanse como en su casa. Ahora con ustedes, su hermano y servidor en Cristo Jesús, Daniel Caliz. Un saludo fraternal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te habla este, tu hermano y servidor, Daniel Caliz, del Ministerio Católico Anahuin. Y hoy estamos dando inicio a un nuevo podcast, el cual hemos titulado Didaje Cristiana. Sí, señores, el podcast Didaje Cristiana. Primeramente Dios estaremos transmitiendo dos veces a la semana. Posiblemente en miércoles y viernes o martes y jueves. Bueno, todavía estamos en esa, pero vamos a transmitir primeramente Dios dos veces a la semana. Bien, como quiera que sea, ya sea que decidamos martes y jueves, vamos entonces a dejárnoslo saber por todas nuestras, nuestras redes sociales. ¿Verdad? Hoy tenemos un tema muy especial. Claro está, si el podcast se llama Didaje, o sea, y esto nos debe hacer evocar, recordar el documento de el primer siglo. Inclusive se considera que antes de los evangelios canónicos, o sea, los evangelios de Mateos, Marcos, Lucas y Juan. Vamos a estar hablando sobre el documento de la Didaje, ¿verdad? También conocido como la doctrina de los doce apóstoles. También es conocido con la variación en vez de Didaje, Didache también. O sea, en inglés se usa Didache, Didache se pronuncia en inglés, ¿verdad? Pero en español también mucha gente usa también esa misma palabra, Didache, ¿verdad? O Didaje, con acento en la E al final. Bien, la única vez. Pues vamos a hablar un poco sobre este, este gran, gran escrito sencillo, pero a la vez grandioso, de un valor incalculable, mi gente. Este, la Didaje fue encontrada, ok, está reciente, acabadita de salir del horno, en el 1873, por el alzobispo ortodoxo Filoteos Brienius, en la biblioteca del monasterio ortodoxo griego, del Santo Sepulcro, pero no en Israel. Sino en Estambul, Turquía. Y este documento fue encontrado junto con otros documentos de los primeros siglos de nuestra era cristiana, mis queridos hermanos. Pues claro, esto fue una sensación de la noche a la mañana. Esto fue una sensación. Comenzaron las traducciones, porque recordemos que la Didaje, al igual que la mayoría del Nuevo Testamento, este documento fue escrito en griego koiné, o sea, el griego del pueblo. Este, sí, no se hicieron esperar las primeras traducciones. Este documento al principio no tenía título, no tenía título. Cuando se usaba, ¿verdad? Cuando se usaban, todos sabían qué era y cómo se debía aplicar. Fue hasta ya en el proceso de la edición, ¿verdad? Donde finalmente obtuvo un título. Y este es el título largo que se le daba, se le dio a este documento, ¿verdad? La enseñanza del Señor a través de los doce apóstoles a los gentiles. Claro, luego de esto, los eruditos, los expertos que comenzaron a estudiar este documento, la abreviaron como la Didaje, o sea, que significa en el griego enseñanza, doctrina, instrucción. Entonces, la Didaje o Didache nos revela más sobre los cristianos, cómo los cristianos se veían a sí mismos, hermanos, cómo los cristianos se veían a sí mismos y cómo vivían su vida diaria como cristianos, que más que cualquier libro de las Sagradas Escrituras. Me explico. Y esto es bien importante entenderlo. El Nuevo Testamento no es un libro de historia como usted y yo lo entendemos hoy en día, como usted y yo los entendemos hoy en día, sino que fue un libro, ¿para qué? Donde esa evangelización que se dio por medio primero de la tradición apostólica, la tradición oral, la tradición escrita, ¿verdad? Estaría hablando del evangelio, estaría hablando del evangelio. Pues entonces luego en la edición comenzó a reescribirse, podríamos decir, escribirse y colocar en un orden preciso para poder ser entendido mejor. Pues así mismo algo similar sucedió con la Didagé. La Didagé no solamente, no se escribió, por ejemplo, ok, llegó alguien, un autor y decidió voy a escribir una catequesis, una enseñanza y la voy a escribir y ya. No, este documento comenzó básicamente como comenzó el Nuevo Testamento, con los eventos y estos son los cinco pasos que se dieron. De hecho, de paso voy a poner en un enlace cómo se formó la Biblia para que puedan entender esto, ¿verdad? Los eventos primero. Luego, esos eventos pasaron a ser parte de lo que es la tradición, lo que en la iglesia llamamos la tradición apostólica. Esa tradición oral, que fue primero oral, se comenzó a escribir la tradición escrita para el beneficio de las comunidades, no para nuestro beneficio en el futuro. Y entonces, esta tradición horaria escrita se comenzó a editar. Y hasta ahí, básicamente, es el producto de lo que conocemos hoy en día, de 16 capítulos, que contiene la Didagé, la enseñanza de los 12 apóstoles, mis queridos hermanos. Para poder entender este documento, sería muy factible, sería muy recomendable, hermanos, que entendamos cómo se formó la Biblia, cómo se originó tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, eventos, tradición oral, tradición escrita, la edición, y luego la canonicidad, que las comunidades, hablando sobre la Biblia, las comunidades se reunían, se reunieron para determinar qué libros estuvieron inspirados por el Espíritu Santo. Pues lo mismo, este proceso también se dio con la Didagé, mis queridos hermanos. Como ya dije, es el documento más antiguo, inclusive antes que los evangelios canónicos, porque fue escrito, se comenzó a fraguar, vamos a decirle, se comenzó a desarrollar en esa primera generación, después de la muerte, resurrección y ascensión del Señor. Entonces, claro, esa tradición fue creciendo, se fue desarrollando, y como ya dije, se denota mejor la vida de estos primeros, de nuestros primeros hermanos en la época era cristiana, mis queridos hermanos. Bien, hay muchos estudios sobre la Didagé. Lamentablemente en español, y esto tengo que hacer la salvedad, lamentablemente en español, los estudios que se han realizado no se comparan con los estudios que se han realizado. Estoy hablando de teólogos católicos, teólogos de habla inglesa, ya sea de Reino Unido o Inglaterra y los Estados Unidos. Los estudios en inglés están más desarrollados, están más adelantados, podríamos decirlo de esa forma, ¿verdad? Y entonces, pues, en español es bien limitado. I don't know, por lo menos yo lo encuentro, disculpe que se me fue el I don't know. Para poder entender las reseñas que hay, los estudios que hay sobre la Didagé, los teólogos, ¿verdad? Pues como que es mucho más limitado, pero son buenas las que hay en español. No voy a decir que no sean buenas, sí, son buenas. Yo, de hecho, compré dos versiones en inglés y una versión en español. Pero usted, pero precisamente por qué, porque quería antes de comenzar a hablar de este tema, quería prepararme y quiero seguir estudiando sobre este gran documento de la Didagé, la doctrina de los doce apóstoles, mis queridos hermanos. Entonces, como bien han dicho los expertos que se han dedicado a estudiar este documento, la Didagé representa esa tradición, o sea, oral y escrita, preservada por las iglesias domésticas. Y cuando digo aquí iglesia doméstica, no se refiere tanto a cada familia. Hoy en día la familia es la iglesia doméstica, sí, pero este concepto de la iglesia no doméstica nace de esos primeros cristianos que se reunían en casas particulares. Recordemos que estamos hablando antes de que comenzaran a ver templos cristianos en el siglo cuarto, cuando comenzaron los primeros templos cristianos. Entonces, pues aquí se reunían y de hecho, en muchos lugares, de muchas comunidades cristianas, se pensó inclusive incluir la Didagé dentro del canon bíblico, pero por alguna razón u otra no fue así. Pero esto no quiere decir que el hecho de que no se incluyera en el canon bíblico, hermanos, esto no quiere decir que el hecho de que no se incluyera en el canon bíblico, que tenga errores doctrinales. No, hay evangelios, todo el mundo usualmente llama apócrifos, que pues no tienen errores doctrinales, como el Proto Evangelio de Santiago, por ejemplo. Bien, entonces, mis queridos hermanos, hasta aquí más o menos esta primera parte. Voy a continuar, primeramente Dios, en la próxima edición, en la próxima edición, hablando más sobre la Didagé cristiana, ya y específicamente las partes, hay cinco partes fundamentales en que se desarrolló este documento de la Didagé. Y voy a estar hablando sobre esas cinco partes fundamentales de la Didagé y cómo se desarrollan cada una de esas partes, mis queridos hermanos. Así que un millón de gracias. Les pido que rieguen, rieguen la voz, compartan, compartan este primer capítulo de este podcast Didagé cristiana. Este es su hermano y servidor, Daniel Calis, y primeramente Dios, será hasta la próxima. Que Dios me los bendiga a todos, hoy, mañana y siempre. Este es su hermano Daniel Calis y el Ministerio Católico Anahuén, les dan las más infinitas gracias por darnos de su tiempo. Si te ha gustado este podcast, te pedimos que lo compartas con todas tus amistades y seres queridos. También te pedimos que te suscribas a nuestras distintas redes sociales. Pero sobre todo, valoramos mucho más que nos tengas en tus oraciones. Que Dios, quien es amor y misericordia infinita, los bendiga hoy, mañana y siempre.